Sos mucho mejor que los demás Todo el día pensando, pensando O soñas con un barrio mejor Te quedaste mirando la nada Amigo, quiero, necesito que me ayudes con mi auto Una vez para viajar a esa luna Vuelvo Amigo, quiero, necesito que me ayudes con mi auto Una vez para viajar a esa luna Amigo, quiero, necesito que me ayudes con mi auto